Durante tres días el campo ferial en Daniel Flores será la sede de la Convención Internacional de Motociclismo. Las actividades serán del 24 al 26 de febrero y la comisión organizadora se reúne constantemente con la Asociación de Caballistas del Sur, que tiene a cargo la logística. Unos 15 mil motociclistas de diferentes partes del país llegarán. Ya hasta algunos hoteles no tienen campo para estos días. Esto es un tema que concierne mucho al pueblo, por supuesto, nosotros apoyamos en lo que es la información, entrar a la gente. Sí, se colapsa en parte en momentos el tránsito porque es mucha gente. Inclusive en la actualidad ya hay hoteles que ya no tienen campo. Entonces, más bien, de hecho, el que necesite reservar hoteles, hágalo ya porque se está quedando sin campo. La parte del campo ferial, ya hay un ordenamiento muy bueno, se está tratando de trabajar mucho con el pueblo. Los recursos que se generen de la actividad serán a beneficio de la Cruz Roja, pero también están involucrando a otros actores. La Convención Internacional de Motociclismo tiene un norte muy bien establecido. Uno, su lema es por la unión del motociclismo y la otra es que venimos a la comunidad a ayudar, a traer el recurso. Entonces la idea es que en la comunidad se quede el recurso. Estamos tratando de que estén los artesanos, de que estén unas señoras que tienen orquídeas. Inclusive estamos tratando de que ciertas ganaderías se involucren para que haya una mezcla de lo que hay aquí con lo que nosotros vamos a traer. En esta actividad pueden asistir todos los motociclistas que quieran y también toda la población puede disfrutar de todo lo que se tiene previsto. El evento es un evento gratuito a todos los participantes de motociclismo. No hay entrada, no se cobra inscripción. Inclusive para la gente de a pie que quiere ir a ver motocicletas, no hay un pago por entrar. Actividades, hay varias, hay conciertos, van a haber tres conciertos, un reinado, un motor rodeo. Dentro del redondel de toros va a haber un trial, es muy lindo, es una actividad muy bonita para que todos vayan. Los coordinadores de la convención están coordinando con las autoridades del cantón para que todo salga de la mejor manera.